ahí está el audio bueno pues muy buenas noches a todos felicidades en enhorabuena a los premiados y a los primeros que quiero felicitar es al equipo del canal vip digo equipo porque bueno yo a la gente que está en el canal vip lo considero un equipo no es que sea un equipo que trabaje conmigo ni cosas así esa entre todos en estos días tanto la parte mala como en la parte mejor digamos que todo el mundo se ha implicado de tal forma que los que estaban pillados han conseguido salir gente que estaba jodida ha conseguido mejorar mucho sus posiciones y todo gracias a las aportaciones de unos y otros mi enhorabuena a todos creo que eso es una comunidad y vale la pena o sea no es un canal de señales de señales lo pone cualquiera da señales a lo loco y ya está en los momentos en los que no hay señales y pasan estas cosas es maravilloso y por eso quería felicitarlos también deciros que el r6 que vais a ver ahora en pantalla va a estar ya en la descripción lo tenéis lo tenéis disponible para descargarlo por gracias a oscar que lo ha mejorado y además se está mejorando lo linguan tengo echar el ojo porque todavía no he tenido tiempo pero está ahí poniéndole cositas para tenerlo más ordenado porque yo no soy programado yo bastante hecho con hacerlo pero más allá de php y alguna tontería más no 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 valgo para lo que es lo que hay así que vamos a empezar venga i 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 es si no te vas a perder un montón de cosas súper molonas y súper chulas que al final vamos poniendo bueno pues bitcoin haciendo lo propio por cierto el rsi modificado súper guay porque mola pues porque como tenemos la banda verde y la banda roja que nos dice si hemos entrado en un exceso de sobrecontra para un exceso de sobreventa parcado a 21 directamente está muy muy bien es como nos va marcando perfectamente por fuera los excesos lo ha medido muy muy bien medido chapo fe mi felicidades lleva su nombre vamos a utilizar un montón de ordenadores vale simplemente para instalarlo cogéis el código lo pegáis aquí en el editor pain vale lo guardáis y le dais a añadir del gráfico sencillo y quitáis el rsi y el otro y ya lo tenéis configurado de maravilla la verdad es que es una gozada me parece muy bien me parece que además los colores son muy cómodos porque lo que tenemos que procurar cuando estamos haciendo trading es que no nos hagan daño a la vista y lo ha hecho muy bien con las cadáveres que ha hecho y el blanco como color de guía así que muy bien pero bueno bien vamos a irnos por aquí tenía yo tenemos bitcoin bitcoin el que estábamos viendo si me quito yo este bicho y me pongo el otro en este en este otro gráfico también porque vaya tela vaya tela marina bueno bitcoin bien ya vimos que la zona de soporte había funcionado perfectamente tuvimos un pinchito hay un pinchito guay en una hora nos está diciendo que puede ser que tengamos un cruce negativo pero yo pienso que es un cruce falso y va a ir para arriba nuestra línea de nitro ya está empezando a apuntar para arriba ha subido el volumen en la hora anterior un poquitito vale con lo cual bien de momento el volumen de la siguiente hora no es que esté siendo una maravilla vale qué es lo malo es lo que no me mola debería ver si hubiera vamos a quitar el volumen de esta hora tendría que ser ya con lo que llevamos un poquito más alto pero bueno vamos a ver qué tal estamos la media de 100 es una media complicada bastante complicada ahora es así en el momento que la pase no vamos a atacar otra vez esta la zona esta resistencia que decíamos esta línea no solamente está aquí porque nos lo dirá fibo vale es importante ver dónde estamos porque muchas veces estamos en temporalidades tan pequeñas que no nos damos cuenta de que el diario vale esta línea es una zona donde se apoyaron estas dos velas donde la parte de baja de estos cierres entonces es una zona muy súper importante o sea no es que sea caprichosa vale entonces pasarla es contiene sus complicaciones es normal si vemos por ejemplo en tres horas qué es lo que ha pasado desde la zona de soporte hemos rebotado hemos parado en la vez en la mitad del canal que nos ha hecho de resistencia 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 aquí otra de resistencia y al final lo hemos pasado hemos ido a la siguiente resistencia y nos hemos apoyado estamos en tres horas bitcoin en tres horas se ven más temporalidades que una hora que cuatro horas y que hay mucha más temporalidad de la que podéis pensar en seis horas también se ve bastante claro además pues como se ha apoyado y como está haciendo una vela intentando hacer una vela más día o todavía quedan 25 minutos en tres horas así que bueno tampoco sean seis horas perdón tres horas y 25 minutos de momento está bien se ha apoyado no se tenía que apoyar tanto en la tendencia como en horizontal que han coincidido con lo cual viene se apoya y es rebota pues fantástico vamos a ver si realmente tenemos un perdón si tenemos fuerza para la siguiente atacar esta zona si tenemos fuerza pues nos iremos a esta zona de resistencia que nos interesa mucho que la zona de 35 y medio que estaría bastante bastante interesante bastante interesante no obstante lo que digo siempre aparte de tener el culo cubierto pues compras por abajo si es que hay que hay que ser también trader de oportunidad es decir sabemos que tenemos una zona de soporte sabemos que tenemos una línea de tendencia por debajo pues muchas veces estos canales sabemos lo que hacen no igual que por arriba se fue un poco de madre por abajo puede irse un poco de madre pues tener completas por esa zona no está de más también puede ser que haya tocado y tenga que venir a tocar otra vez porque no vale por poder pasar pueden pasar de todo de todo pero bueno de momento se está portando bastante bastante bien demasiado bien yo creo que para lo que para lo que hemos sufrido en diario la vela de hoy no es una vela bonita pero tampoco tiene por qué ser mala decir yo creo que lo que está haciendo es decir hemos hecho una intentona vamos a ver si en la siguiente podemos rellenar ese hueco pero con un cuerpo de velado para arriba y tocar la siguiente vamos a ver si mañana es capaz de pasar esa zona la de 35 34 600 perdón que tenemos aquí sería lo ideal vale en cuanto al mercado de altcoins vamos a ver contra el dólar pues bueno pues bitcoin veis que el dibujo es exactamente el mismo que hace el bitcoin ni más ni menos decir bitcoin se va para abajo pues va para abajo se va para arriba contra el dólar se van para arriba las altcoins ya está y el dibujo es igual ya no hay no hay no hay más donde estamos esto es el oro esto es el oro yo no quiero oro yo quiero bitcoin bitcoin 4 horas bitcoin 4 horas tenemos una claudicación con un mechazo subida y abajo claudicación con mechazo subida y abajo y ahora está las velas son iguales y igual y casi igual y cas que su dulce agua líca así que de momento la salgo y respondiendo exactamente igual que no hay más habrá alguna más a nkr que no sé por qué ha salido así 33 96 se ha puesto esta mañana que yo decía pero que ha pasado en el momento recuperando la soporte de todas formas si esto empieza a subir un poquito porque fijaros los longs y fijaros los solos siguen bajando poquito a poquito ya pegaron una buena bajada e intentaron recuperarse no pudieron hoy siguen perdiendo fuelle dentro de poco van a llegar a una zona a la zona interesante y a la zona que nosotros nos interesa de verdad que es un poquito más abajo y ahí puede que tengamos más reacción los largos los largos manteniéndose sus máximos ahí arriba poquito a poquito vale esto es trabajo de miguita y esto es trabajo de cabroncete a ver los que seáis osos pues hoy sois osos que le vais a hacer habéis nacido peludos pues es lo que tiene nos quedamos nacidos sin pelo pues mierda para nosotros el resto del mercado vamos a ver cómo están ganando las perdedoras los cortos perdedoras y el resto todo positivo porque bitcoin es tan positivo así que anekar beik 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 subidón seguramente si esto sigue así vamos a seguir viendo dos incluso joder de coña lo de 8 bueno está está subiendo un 20 y tantos por pero al final se ha quedado ahí básica tensión toquen un bajo a 54 a ese vuelo a subir al dólar a ver si voy a subir al dólar que se hubiera yo creo que sí tezos está a full también madre mía un ram bnb de igual recuperando un montón bnb bnb la línea de 200 a recordáis en historias que estábamos hablando continuamente de las líneas de 200 en todas se para prácticamente en todas tienen un esquema muy similar bnb 286 139 por ciento para holdeo está brutal y otras baratísimas bueno las cardano tardan o con el acuerdo que con la unión europea además yo me lo pensaría también solana respondiendo muy muy bien hasta o subiendo un 20 por ciento prácticamente pero al final bueno pues nos ha desinfla un poquito pero no pero da igual o sea es el comportamiento espectacular porque además esto es lo que yo digo vale hay que fijarse muy bien las que ha aguantado este batacazo porque esto es lo que va a salir disparado lo primero lo que va a meter estos en valor yo no lo el precio el valor que tiene esto ahora mismo pues es un precio muy superior post a la poste a posteriori solana esto es el futuro en futuros que toca la futura de solana que pasa te cago zrx recuperando a ver si recupera más cabrón ct engine igual si recuperas más cabrón ct este este pillado ahí en ellas pues se aguantan se aguantan no tiene pérdidas no tiene pérdidas importantes tener eso muy claro sobre todo para la gente nueva que yo sé que se han puteado mucho por ahí pero bueno procuraremos recoger vamos a ver qué tal estamos contra el bitcoin pues bueno en row sabe perdiendo en cuatro que tengo yo una sabe ahí pérdida bueno las tengo contra el dólar tengo un poquito más arriba menos mal pero hasta con pérdidas igual también pierdo el pese que yo no voy a perder por claro que pierdo se pierde todo esto no es un camión de rosas ni esto es fantástico aquí se pierde o sea quien diga que no no yo tengo un sistema que es fantástico y si no mis máquinas que van a hacer se pierden también también se gana evidentemente se trata de que ganes más veces de las que pierdas baja de veces que me pierdes un montón pero lo que hay ripple ripple hay que empezar a tenerla bastante en cuenta madre creo que puede tener un recorrido bastante bastante interesante y creo que irá otra vez a atacar máximos y la zona de 3022 también haciendo las mediciones esta mañana y la zona de 3000 no sé si vamos a tardar mucho en verla pero yo no creo que vayamos a tardar mucho en verla ley es un es un pellizco bueno una ripple no está de más tampoco vale yo voy diciendo es cosillas porque son cosas que veo básica tensión toque en tres cuartas de lo mismo todo lo que son las yotas y ost y otx vale para el año que viene pero mira acumulando poquito a poquito no piden pan humana 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 buena recuperación igual es escala muy similar en todas línea de 200 me ha apoyado y tiro para arriba esto es guay con estos que le hicimos un gol de un poquito a visión esto aquí todavía a muerte está perdido la de 200 mal 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 rollo las que hayan perdido la de 200 pues ya sabéis más flojitas bueno alfa veis todas estas que están por debajo de 200 luego les van a encontrar con 200 como resistencia y es más complicado por eso de un vistazo rápido bueno no ha perdido como que indice nada de 100 o sea que es la de bnb es tremendo el off igual todo lo que son las de más baja capitalización veremos que han perdido bueno y otra por los pelos estáis recuperando la está un poquito mejor como habéis visto de las demás pero además ya están ahí con el chapuzón pero está sufriendo un poquito el momento de acumulación de yotas está claro vale ya que 100 es un poquito más solana muy por encima y recuperando 50 ahí donde vemos vale país donde está hemos visto 200 200 por debajo de 200 200 por encima de 100 y tocando 50 poder poder poderío solana vale meter un classic tres cuartas de lo mismo venía poderse en 100 ni siquiera 200 bien ahora intentará y otra por 50 pero lo tiene muy arriba en el momento tiene ahí de un duro trabajo dar esto no es fácil y se va a hacer en dos días porque ahí vamos hay gráficas que están destrozadas completamente algo eran bien dentro de lo malo bien igual recuperando línea de 100 de las que están medianamente más fuertes aquí en 200 scott y casi zrx que nos ha ido un poquito a la mierda monero línea de 100 recuperada casi perdida recuperada y por la de 50 a ver si la pilla rápido engine apoyo en 200 bien que no la haya perdido pero engine lo bueno que tienes que bueno lo bueno de repente te hace boom en dos días y te ha pegado un latigazo tremendo entonces bueno pues sí que tiene pérdida de 200 entonces en base a esto que os estoy diciendo vale podéis hacer una medición matic vale fijaros matic dice o esquemático que ha perdido ya ya pero fijar donde tiene la línea de 200 fijado donde tiene la línea de 100 y mirado donde tira de 50 vale en comparación con el resto la fuerza que tiene no tiene nada que ver absolutamente nada que ver vale con cualquiera de éstas ni a dónde está 200 mira dónde está 100 millones de 50 mío dónde está su precio vale mirar dónde está matic ahí arriba las demás han perdido todo esto hasta yota ha perdido para estar intentando no perder 200 para entonces cuidado muchas veces que decimos una serie de cosas que no tienen fundamento vale y aquí es donde se ve el fundamento ksm que me pedí por ahí de esta zona de soporte ha intentado irse para arriba pero igual perdiendo 200 intentará recuperarlo yo creo que todas van a recuperarlo y van a para seguir si el mercado sigue sin mis víctimas da permiso si es así es el visto y nos tiene que dar permiso será el market cap excluido bitcoin pues bueno ha subido un 4 y pico por ciento está bien para un día está subiendo casi un 10 y bueno y en general me va a partir de aquí ya pues el mercado un poquito con ganancias un poco más suaves pero bien pero bien cílica una buena equipo y mira dónde está comparación con entonces esto sigue estando no está no ha perdido el soporte importante pero no está tan potente como otras mira el cardano pues igual no ha llegado ni a 100 200 tiene está intentando a ver si recupera de 50 y tacatas entonces en estas cosas son las que hay que fijarse de momento poca leche más bitcoin contra el euro de vez en cuando está bien que digamos precios contra el euro no pues bueno en el mismo esquema sólo para dibujar de otra manera es el cruce de la muerte no es de tanta muerte más bien de susto más que de muerte igual el soporte perfecto arriba cerrar por encima hoy de aquí de los dos 27.476 es súper importante e intentar acercarnos a esta zona igual que en dólares vale el dibujo es exactamente igual la zona de 28.500 es lo ideal para intentar atacarla o cerrar lo más cerca posible para intentar atacar la mañana y poder ir a por la siguiente zona de 29 372 que en dólares aquí en dólares sería acercarnos a tanto a esta zona de aquí la línea naranja como a la zona de resistencia de los 35 500 poca cosa más a enrollarme más es contaros milongas pero si es que hay una noticia que a mí me ha gustado y que creo que es interesante bueno dos en realidad vale una primero el banco de israelí intensifica esfuerzos para materia cbdc como en pruebas en la red eterium ojo a la red eterium vale porque está siendo muy apoyada en el mundo mundial en el mundo entero y luego goldman sachs ha comenzado habría comenzado a operar en la red blockchain de repos de jp morgan en la nueva de jp morgan ya sabéis que la la blockchain onyx de jp morgan es la nueva porque la otra ya se la ha vendido a otros pringados la que hizo ya con la que nos vendió en la moto ya saben de otros pringados ha hecho caja encima y ahora hace otra se habla de la red eterium la abandonado y ahora hace onyx no sirva sobre ter un pero vamos muy similar que la consiguió vender se la ha metido a otro por un saco lo va a utilizar en los bancos de indochina o por ahí y ya está tela saben más que los ratones colgados estos en fin a ver si mañana podemos hacer unas velas un poquito más gruesas sería interesante el volumen del día de hoy no va a cerrar también como debería debería de estar un poquito más salida me gustaría que cerrarse bastante más arriba pero de momento no es posible bueno todavía quedan dos horas y 20 minutos que bueno vamos a hacer que suba un poquito pero tampoco va a hacer que esto se dispare a los seis para de repente está bien que estemos por encima de todo este volumen de aburrimiento que hubo en esta caída y de esta zona esto de esta zona así tan planeta tener un poquito más de volumen está muy bien sobre estos bits tam que si lo vemos aquí lo vamos a ver bastante mejor en vainas vemos y una zona una cosa súper importante vale es que todo este volumen que hay aquí en el este número uno que es vainas ya no hubo publicidad de este ya lo sabéis pero qué no pasa nada pero mi link está ahí mi link está ahí yo no vivo de esto pero mi link está ahí podéis coger mi link y haceros una cuenta o los recuerdo por si no tenéis cuenta importante vale esto este volumen mucho más fuerte que todo esta zona de rajeo que hicimos el wake of wake of no era un hombro cabeza hombro david forest no era era un wake of que no sabíamos ninguno y los periodos de piringados entonces porque por eso sería un wake por eso es un wake of si no lo sabríamos importantísimo todo este volumen se parece vale se parece mucho más a toda esta zona un poquito más guay que toda la zona intermedia está que fue un poquito vacío fue un movimiento un poco más vacío eso está bien por ahí está bien tenemos estas veis el volumen de estos dos días muy bien me gustaría que el de hoy fuera un poquitito mejor vale pero bueno es a ver si en ese par de horas hacemos algo más y a ver qué tal mañana a ver qué tal mañana mañana y pasado son dos días importantes para ver cómo nos deja cara al fin de semana y sobre todo a ver si nuestro canal conseguimos de una puñetera vez acercarnos un poquito más si consigue recuperar también esa línea estaría bien no sabemos de momento hacia dónde vamos sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos hasta dónde podemos llegar por debajo con lo cual pues esas compritas de esa liquidez que hemos cogido en esta subida pues oye que estén por debajo y no pongáis no nos la juguéis toda y dividir mucho más el capital y ve de verdad que es que dormir tranquilo no tiene precio la salud no tiene precio yo creo que muchos en estos días lo habéis podido comprobar eso no tiene precio entonces más vale ganar un poquito menos pero está muchísimo más tranquilo así que señores señoras muy buenas noches como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y 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 Gracias por ver el video.